Hola gente, aquí nos encontramos ya a unos minutos, vamos a comenzar. ¿Qué es esto? Antes que venga la quinceañera, preparándonos, calentando los hoteles, calentando los hoteles. ¿Ven como? ¿Erika está calentando los hoteles? ¿Vamos a empezar? ¿Esta no es un hotete? Mira, aquí están los hoteles a la parte. Bueno, vamos a iniciar esta tarde agradeciendo a Dios por permitirnos venir aquí a este bonito lugar en lo que es Chaparro, el Chaparro de Sociedad. Gracias a todos ustedes por siempre el apoyo para el loco atardecer, ¿verdad? Es que tenemos apoyo de todos ustedes y por todos lados es que gracias al público presente y los que están por allá también a la distancia. Así que tenemos mucho apoyo y gracias, gracias a Dios que ahí estamos trabajando. Y vamos con esta canción que viene por aquí, ¿verdad? El sabor de atardecer tropical. Y lo vamos a iniciar. Saludos para Daniel. Hasta luego. ¡Dame a Daniel, hasta luego. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!